Hace mucho tiempo que esperaba, nunca imaginé que fueran dos. Así nos contaba en Primisa Adriana Lucía la noticia en noviembre. Una bendición por dos llegaría a su hogar y a su familia. Es mi primera alfombra tan acompañada. Bueno, para los que no saben, son dos que estoy esperando. Así que estoy muy feliz, muy emocionada. Este fue el primer vistazo que tuvimos de las gemelas Simona y Carlota. Sin embargo, estas bebés venían deprisa. Y el 2 de enero, cuando Adriana, su madre, cumplía apenas siete meses, una urgencia la llevó al centro médico, donde tuvo a sus bebés prematuras. Todos nos enteramos del suceso hasta el 11 de febrero, cuando Adriana y su familia lo contaban en redes sociales. Queremos darles gracias por su apoyo, por sus oraciones, por sus buenos deseos. Simona y Carlota están impresionantes, saliendo adelante, van a estar un tiempo ahí. Pero solamente recuperándose, ganando peso. Hoy conocemos la primera foto de un final feliz. Felipe Huitrago, el padre de estas dos gemelas prematuras, las abraza con todo el amor que un padre se aferra a sus hijos. Están en perfecto estado de salud y avanzando en su nutrición y formación. Una historia que llena de luz y esperanza a la familia de nuestra querida estrella de la música, Adriana Lucía.